Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Les habla nuevamente Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter Con otro vídeo Linuxero Con otra distribución Linux distinta Hoy me encuentro en Ubuntu Cinnamon Remix Bueno, Ubuntu Cinnamon Remix es una... Como bien podemos ver aquí en su página Vamos a ver... Un momentito, por favor, déjame Es un sabor no oficial de momento Hecho por la comunidad Una parte de la comunidad de Ubuntu Que quiere integrar el escritorio Cinnamon en Ubuntu Ya sabéis que si hablamos de Ubuntu y hablamos de Cinnamon Lo lógico es tirarse para Linux Mint Ya sabéis, Linux Mint es una... Basada en Ubuntu que además es la inventora de Cinnamon Y que bueno, que te da una experiencia Cinnamon totalmente completa Súper estelar Pero bueno, me ha dado por probar Este remix, este sabor de Ubuntu Que por el momento, como he dicho antes, no es oficial Pero bueno, lo he probado por algunos experimentos míos Que explicaré al final del vídeo Y que por supuesto no son necesarios Para la gente normal y corriente Hija y temeros adiós Simplemente para la gente como yo que nos dedicamos a la producción de audio Ubuntu Cinnamon Antes no tenía página web Ahora sí tiene UbuntuCinamon.org Como estáis viendo aquí Y bueno, os comento A la hora de bajarla Está en la opción de Google Drive Por torrent O desde Source Forge Yo me la he bajado de Google Drive Y bueno, y te da una serie de archivos Te da la ISO Te da para comprobar Los archivos correspondientes Con la suma de verificación Para que comprobes que la ISO es la auténtica Y no hay ningún tipo de De mala cosa por ahí Esta es concretamente La 2004 LTS Focal Fosa Y bueno, pues La última, ¿no? La última que Con base en Ubuntu 20.04 LTS Focal Fosa Antes de nada Comentar Trae como instalador Calamares El famoso Calamares Que a mí me encantan Calamar a la plancha, frito, a la romana, etc. Pero trae Calamares Debo decir que me dio dos errores en la instalación El instalador se cerró de manera inesperada Dos veces Continúa una tercera vez A la tercera vez Si pude instalarla de forma correcta También me salió la típica ventanita De Ubuntu Ha detectado un error Y vamos a enviar un informe de errores Porque hay que enviarlo Para que la gente esté al tanto De lo que está pasando por aquí Le di a enviar Y ya está No me ha vuelto a salir Una vez superada la instalación No me ha dado más errores Lo que se ve por aquí El fondo Del felino este Del Focal Fosa Que nos mira ahí de reojo De manera amenazante Con esos puntitos que le han puesto Que quedan oroterísimos de la muerte Pero bueno Con esos puntitos Y pues bueno Le han querido dar el color Del cinnamon Canela Ya sabéis que cinnamon Traducido al español Es canela Lo que le echamos a la comida Aunque aquí en Andalucía Cuando será mía Canela también es una expresión Para decir que todo no se va bien ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Canela Quiere decir Estoy estupendo Estoy estupendísimo Bueno Tipografías El renderizado de fuentes En mi equipo Es una lamentable mierda ¿Para qué voy a decir lo contrario? Es una ¿Veis? El renderizado horrible Aunque cuando yo suba el vídeo No se va a poder apreciar Porque cuando yo tuve Los trascodifique, etc Siempre se pierde algo de calidad Pero de por sí os digo Que es horrible Que se podrá mejorar Buscando tipografías Y sí Pero en mi gráfica Tengo concretamente Una Intel HD Graphics 530 Es horrible Se ve una mejilla feillo No se ve como Ubuntu Genome Otra cosa Viene partes Viene Ubuntu Cinnamon Remix Viene partes en inglés Porque trae partes de Genome Es decir No trae el editor de textos De Cinnamon El de Linux Mint El Set No trae ¿Qué más? No sé El navegador Firefox Viene en inglés Simplemente se instala El idioma español No pasa nada Desde el Por ejemplo Del gestor de paquetes Sinacti De la terminal Instala el El de este ¿Cómo se llama? El paquete de idioma De De Firefox De Firefox Se pone en español La terminal También venía en inglés Pero bueno Yo la he puesto en español Y os preguntaréis ¿Cómo has puesto ¿Cómo has puesto Perdón Las partes en español Que vienen en inglés? Todos los componentes Que trae de Genome Vienen en inglés No vienen traducidos Pues muy sencillamente Yo me he instalado El gestor de paquetes Sinacti Y luego pues Lo he abierto Y por ejemplo Para Vamos a poner aquí Que se vea bien Al 200% Mucho me he pasado Al 100% Bueno aquí veis que Para ponerla Completamente en español He instalado Los paquetes De idioma De Genome Language Language Pack Genome Es Y Language Pack Genome Es Base Instalando esos dos paquetitos Se te pone Todo lo que no está En español Todo lo que está en inglés Se te pone Automáticamente En español Tanto la terminal De Genome Como el editor De texto GEDID Que también lo trae Que es el de Genome Y alguna cosita más Que venga por ahí Ya sabéis El pack de lenguaje De Genome En español Y se pone En De esto ¿Cómo se llame? En español ¿Qué más os quería enseñar Por aquí? He tomado alguna Otra capturita Vamos a ver Bueno Eso Aquí por el momento Todo Eso Bueno ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué no podemos encontrar? Esto viene un poco Esto viene un poco más grande Yo lo he Esto viene en 40 Yo lo he achicado un poquillo Porque estaba Muy horrible Así tan ancho Pero bueno Así viene Viene en 40 Me gusta cómo viene la fecha Puesta Estos son los iconos Que trae por defecto Yo le he instalado Jack Que eso es aparte Digo La parte de Jack Es simplemente para la gente Que se dedique De manera más o menos seria A la edición de audio Ahí la gente normal y corriente Que no se dedique No tiene que hacer absolutamente nada ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un cinnamon Un poco Vanila Es decir Un cinnamon salvaje Un cinnamon Sin retocar Nos encontramos con este panel De configuración del sistema Típico de cinnamon Con las categorías de apariencia Preferencias Hardware Y administración Si ya conocemos Linux Mint Pues esto evidentemente Nos sonará Bastante familiar Como veis aquí Ubuntu 20.04 Focal Fossa La versión de cinnamon Que yo recuerde Cuando yo tenía Linux Mint Era la 448 Será la última Y bueno aquí tenéis Pues lo que sería Mi equipo Y mi gráfica Lo demás Pues bueno Lo demás Nos encontramos Con este tema Que es una especie De Yaru El tema este Es un Yaru El Yaru de Genome De perdón De Ubuntu 20.04 Focal Fossa Un Yaru retocado Se llama Kimmo Dark Kimmo Dark En la presentación Se parece a Ark Ark Dark Famoso Pero luego Si veis el borde de ventanas Vamos a abrir por aquí Veis que es un Yaru Pero retocado Y adaptado para cinnamon Borde de ventanas Yo he instalado Ark por mi cuenta Pero al final Pues he dejado Yaru Pero simplemente he estado probando antes Por probar Por instalar Trae el Kimmo Y el Adapta Ok Y dentro de Kimmo Pues trae el Dark Y el Light En iconos Trae predefinido Los Kimmo Dark Yo he instalado los Papiru Por mi cuenta Porque Papiru Es el Papiru Y a ti te encontrará en la calle El control es Pues Kimmo Dark Ok Yo he instalado el Ark Pero bueno De momento Le he instalado también el Yaru Desde Desde los repositorios Desde Sinasti Pero se ve horrible Horrendo Porque el Kimmo Es el Yaru Pero bueno Le he instalado por probar Luego se lo quitaré Porque es lo mismo El Yaru que el Kimmo Y aquí pues En el puntero Pues trae el de siempre Y el En el tema de cinnamon De escritorio Pues el Kimmo Dark Es decir La suite De Artwork El conjunto de artwork El conjunto de artwork De artwork De leche gráfica Como se llame Se llama Kimmo Kimmo Ok Iconos Borde de ventanas Y de esto Y de esto El menú este Pues el Kimmo Estáis viendo aquí Como se ve ¿No? Yo diría Que este color Naranja Ciudadanos Te pega un poquillo A los ojos ¿No? Te pega un poquillo A los ojos Sobre todo El fondo de pantalla Las carpetas Me recuerdan A las Numix Un poquito A las Numix Y bueno Y este naranja Naranjito No es que se vea mal Se ve gracioso Se ve jocoso Pero no se ve Muy profesional Que digamos En mi modo de ver Ojo Y bueno Y los iconos aquí De la barra En Nemo De la En la parte izquierda Los Mimetipe ¿Esto cómo se llama? Que no recuerdo ¿Cómo se llama? No se ve malamente No se ve malamente De momento De momento El rato Lo llevo probando Que son apenas Un par de horas cortas Pues No me ha dado Ningún problema Más allá De lo que dije En el instalador ¿No? ¿Qué no podemos encontrar? ¿Qué trae predeterminado? Pues bueno Pues en accesorios Trae todo esto Lo que trae mayormente Lo que trae mayormente Cualquier distro Me ha El resultado curioso Que traiga plan No lo voy a poner No lo voy a poner Yo me conformo En Cinema Con el panel inferior Pero bueno Trae pan Plan 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 No pan Y bueno Pues lo demás Pues Lo que puede traer Cualquier distro En educación Trae esto Libreo Y más En gráficos En gráficos En gráficos Como gestor Predeterminado Trae Getum Pero a mí Getum Me resulta un poco Paleolítico Un poco Mi forma de Mi forma de abrir Una imagen Doble clic Abrirla La B Y la cierro Y ya está Y no quiero Que No quiero No quiero Un gestor De imágenes De fotografía Yo quiero Que se me haga La imagen Y cerrarla Yo no quiero Que me aparezcan Los laterales Entonces Me he instalado El de Genome El Edge Of Genome Ok Simplemente Lo he instalado De Synaptic O desde La terminal Y ya está Gene lo trae Y bueno Este es El El De Genome Está el Getum Que es como Si fuera Un Un Visor Un gestor De fotos Pero yo no Quiero gestionar Mi foto Yo quiero Doble clic Doble clic Y no sé Como he hecho Antes Yo personalmente Aquí ya está Aquí se me abra Entonces por eso He instalado El visor De Genome ¿Qué más Tenemos por aquí? En Internet Pues trae Thunderbeard Como gestor De cliente De correo Y el navegador Web Firefox Navegador web Firefox Que viene en inglés Pero simplemente Le instaláis El paquete de idioma En español Y ya está En juegos Trae esto Juegos De toda la vida Pequeñitos Oficina Pues trae La suite Ofimática LibreOffice En otras Esto Bueno Estos son Plugins Que yo le he instalado Para Jack No hacerle caso No hacerle caso Que son plugins Pues para el tema De la producción De audio Sonido y vídeo Ardu se lo he instalado yo Audacity Se lo he instalado yo Audacity Se lo he instalado yo Carla yo Carla Control yo Celuloy viene instalado Clementino Se lo he instalado yo El control de volumen El control de volumen De pulso de audio Creo que se lo he instalado yo Creo que se lo he instalado yo El Cas Mixer También Q-Jack CTL También Simple Skin Recordar También Y X-Audio También Entonces Se lo he instalado yo Prácticamente Todo Que yo recuerde Trae el Reproductor de vídeo Celuloid ¿No? Ok Lo demás Se lo he instalado yo Por el tema De producción de audio Yo digo El tema Jack Producción de audio No le hagáis caso Si no os dedicáis A la producción de audio Administración Pues lo típico Yo lo he instalado Sinacti Lo he instalado GDB Lo demás Lo trae ¿No? Gestor de software No lo he llegado a abrir Que es el de El de Ubuntu Creo con Snap ¿Se le parece? Sí El de Ubuntu con Snap No lo voy a usar Yo uso Sinacti Pero bueno Aquí está Nos cerramos ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la terminal La de Genome Ubuntu Studio Installer Se lo he instalado yo Para el tema De producción de audio No le hagáis caso ¿Ok? Bueno Preferencias Las propias preferencias Que tenemos en En Cinnamon Y bueno Y lugares Y archivos recientes Entonces Bueno Digamos que es una Digamos que es como Una Linux Mint Cinnamon Cinnamon Pero más pobrecita En el sentido De que tiene Menos cositas No tiene Por supuesto Las herramientas propias Que tiene Linus Mint Cinnamon 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 Bueno Y bueno Es un Ubuntu Un Ubuntu Con Cinnamon Pelado Ubuntu Cinnamon Pelado A medio traducir Que se ve un poquito verde Se ve un poquito verde Por el tema De que eso Que he dicho antes Que falla Que se ven las tipografías Todavía un poquito Malamente Que te sale algún errorcito Pero se ve un poquito verde Pero es simplemente Ubuntu Con Cinnamon Pelado No busques otra cosa Y ojo Que la ISO pesa La ISO pesa Creo que un 2 gigas O cerca de 2 gigas No recuerdo Pero creo que un par de gigas Pero ya veis Que tiene En el panel de administración Lo típico Lo típico Tópico Ubuntu Y el panel de configuración Del sistema Propio de De Cinnamon Eso es lo que Lo que vemos por aquí ¿No? Cinnamon Pelado Cinnamon Vanilla En un Ubuntu Con un Cinnamon A medio traducir Por los componentes De Genome Que le han puesto Algunos componentes De Genome Supongo yo Que por no tomar Los de Linus Min Los propios de Cinnamon De Linus Min Como el editor de textos Set Como el editor De imágenes El visor de imágenes Que trae Linus Min Etcétera Pues han echado mano A Genome Porque es GTK Entre GTK Andando al juego Y no Y no Y no está traducido El instalador Cuando seleccionas Cuando seleccionas En el instalador La parte del idioma En mi caso Español de España Pues no El instalador No acude A los paquetes Completos Para la traducción Por eso Mismo Por lo que he dicho antes Que se ve que todavía Está empezando Y no está No está todavía No está todavía Madura Pero ya madurará Hay que darle tiempo Al tiempo Y bueno Si quieres un Ubuntu Con un Cinnamon Pelado Tienes este Y si quieres un Cinnamon Completísimo de la muerte Y una experiencia Ubuntu También mejorada Pues puedes usar Linux Min Y cuando salga Por ejemplo Linux Min 20 Con base Ubuntu 20.04 Focal Fossa Será la leche La leche miga Con papa frita Así que Que bueno Ahora A mí Os digo sinceramente Que este artwork Me está doliendo los ojos Me está doliendo los ojos Aquí acaba la revisión De Ubuntu Cinnamon Remix Porque no hay más De lo que se ve Ubuntu con Cinnamon Pelado Así que no hay más No hay más Ahora Comienza la mini revisión Para la gente Que se dedique A la producción de audio Los que no os dedicáis A la producción de audio Los que no requerís Jack Podéis cortar este vídeo Y santas pascuas Gracias por haber venido Y bueno Ahora seguimos Con la gente Que se dedique A la producción de audio He convertido Ubuntu Cinnamon Remix En Ubuntu Studio Os preguntaréis ¿Por qué? Bueno Vayamos por parte Voy a cambiar El artwork Lo primero Temas Vamos a quitar este Voy a poner Voy a poner Voy a poner ArcDark Por ejemplo Voy a quitar Los papirus De Quimmo Voy a poner Los papirus Dark Por ejemplo Los controles Voy a poner Por ejemplo El ArcDark Por ejemplo Y esto Voy a poner El ArcDark También Ok Ahora nos vamos Me voy a ir al fondo De pantalla Me está quemando Los ojos Yo ya me he bajado Uno de un Porsche Que queda divino De la muerte Vamos a poner Tengo este ¿Qué tal queda este? Por detrás Y por delante Este queda muy bien Este creo que queda mejor Bueno Ya está Ya tengo Mi Ubuntu Cinnamon Remix Personalizado En el tema Argor A mi gusto Y ahora vamos Con la parte De la personalización Para la gente Que se dedique A la producción De audio Ya sabéis Que bueno También Ubuntu Studio Que es una distro Enfocada A la producción Música A la producción De audio Que sé Que bueno Que también Acaba de salir 20.00 20.04 Perdón Focal Fosa Y bueno La instalé ayer Pero Porque siempre hay un Pero No me gusta El XFC Que presenta Ubuntu Studio A pesar de que Le instalé Mis papirus Mi GTK Mi pa allá Mi pa acá No conseguí Darle un aspecto Bonito Todo me parece Bonito Tienen planeado Irse a Plasma Cuando sea Por aquí viene Como veis por aquí Plasma 5 Con buena rima Pero bueno Que por el momento Sigue en XFC Entonces Lo que he hecho Es Leña Que le doy al micro Lo que he hecho Es convertir Ubuntu Cinnamon Remix Ubuntu Cinnamon Ya no veo Yo aquí Que ponga Remix Pone simplemente Ubuntu Cinnamon Ya no habría Ya no habrá Que llamarle Remix Simplemente Ubuntu Cinnamon La he convertido Por dentro Por dentro En Ubuntu Studio Es decir En el interior Trabajar Con las herramientas Propias Que trae Ubuntu Studio Con Jack Y todos los Sucedarios de Jack Y todas las herramientas Propias de Jack Pero con El entorno De escritor Si no Hallar mismo También Hallar mismo También Sobre Ubuntu Sobre Ubuntu Studio Instale Genome Luego en el Logging Instale GDM Y en el Logging Podría iniciar O bien con XFC La propia De Ubuntu Studio O bien con Genome Va rapidísimo El genome Vanilla El genome De serie Sin retocar Por Ubuntu Va rapidísimo En Ubuntu Studio Como la bala Pero Había un problema Que esta herramienta Ubuntu Studio Controls No Va No arranca Sobre el genome No arranca Sobre el genome Desde El icono Arranca desde La terminal Simplemente Y entonces Ya empecé Para acá Empecé Para allá Voy a instalarle Mate Y acto seguido Le instalé Mate Y me encontré Con Ubuntu Studio Con XFC Con Genome Y con Mate Arranqué Mate Lo tuve 15 minutos Pero Mate Ya no es para mí Yo que tanto fui Amante de Genome 2 Mate Ya no es para mí Lo siento Yo considero Que es un escritorio Bueno Bonito y barato Pero Mate Ya no es para mí Entonces Pues mira Me acordé De Ubuntu Studio Y perdón Me acordé De Ubuntu Cinnamon Y me digo Mañana me la bajo Cuando venga del trabajo Hostia Que me acaba de salir Un pareado tremendo Mañana me la bajo Cuando venga del trabajo Esto ha sido Inspiración divina Bueno Que Que el tema era El tema era Intentar Coger Una Coger para los españoles Una Distro Limpia De Jack Y luego Agregar Los repositorios De Ubuntu Studio Y convertirla Por dentro En Jack Para la gente De producción De audio Entonces ¿Qué hice? Pues le instalé Ubuntu Studio Controls Y entre ayer y hoy Vengo probando Que va mejor Que a mí Me parece Que va mejor Que Cadence Que es otra herramienta Para manejar Ya de forma gráfica Para hacer las conexiones Para hacer las configuraciones Etcétera Aquí tenéis En la propia página De Ubuntu Studio Control Lo pongo en Google Puse esto Y sale aquí perfectamente Y bueno Aquí veis Jack Por aquí Jack por allí Pulse audio Por aquí Pulse audio Por allí Maquillate Un espejo De cristal Bueno Veis todas estas cositas Ya os digo Esto para la gente Normal y corriente Que eso no se dedica A la producción de audio Espero que os hayáis ido Porque no nos interesa Bueno Entonces lo que hice fue Agregar Agregar ¿Dónde? ¿Qué agregué? ¿Qué hice? Bueno Aquí tenéis una explicación De todo lo que hace Ubuntu Studio Control Y para qué sirve Y todo el tema Entonces Instale Ubuntu Studio Control Lenny Que lo del Microphone 3 Sudo apte a install Ubuntu Studio Control Agregando el Ubuntu Studio Backports PPA Ok El PPA de Ubuntu Studio Que está por aquí Tan 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 Ojo Vuelvo a repetir Esto es simplemente Para la gente De producción de audio Si no te dedicas A esto No lo hagas No lo hagas Bueno Aquí nos dice Un aviso Que Este repositorio Backports PPA De Ubuntu Studio Se ha congelado Para Ubuntu 18.04 Bionic Que ya no van A subir Nuevas versiones De las herramientas Cuando De las herramientas De Ubuntu Studio Cuando vayan saliendo Que nos pasemos A la versión 20.04 Para Futuras actualizaciones De las herramientas Que trae Ubuntu Studio Para la producción de audio Estamos hablando Las herramientas Que trae Ubuntu Studio Para la producción de audio Ok Pues ok Entonces pues ya está Simplemente Agregué Esto Agregue Y luego Cuando agregue El PPA Instale Ubuntu Studio Controls Que es Esto que estáis viendo Aquí Que es para Configurar Jack Similar a Cadence Es incompatible Con Cadence Si instalas Esto no puedes No puedes Instalar Cadence Porque te da conflicto Y viceversa Y bueno Aquí veis que tengo El jack Ahora mismo corriendo Y veis que una serie De cosas Que bueno Que no vamos a explicar Porque no hace El objetivo De este De este video Simplemente Vamos aquí He notado Que no tengo Problemas A la hora De conectar Mis Interfaces De audio Con Ubuntu Sin embargo Con Cadence Y la combinación Con pulse audio Jack y pulse audio Si Y tengo que hacer Un truquito Aquí no Aquí no tengo Que hacer truquito Simplemente así Una vez que has Configurado esto Que has elegido Aquí Tu Tarjeta de audio Y has elegido El USB Jack Master Le das Aplicar audio Settings Y ya Simplemente Recuerda Todo lo que has hecho Y ya no se mueve De ahí Y entonces Tengo yo Jack corriendo El audio Corriendo Sin ningún tipo De problema Abrimos Carla Por ejemplo Y veis que tengo Aquí perfectamente Todo corriendo En En jack Vuelvo a repetir Esto es para la gente De la producción De audio Y nada más Esto ha sido Ubuntu Studio Ubuntu Perdón Ubuntu Cinnamon Ya no se llama Remix Ya simplemente Ubuntu Cinnamon Que yo la he convertido Por dentro En Ubuntu Studio Pero con el Escritorio Cinnamon Antes sí Antes Bueno Decir Como nota Simplemente Que cuando se instala Ubuntu Cuando se instala Ubuntu Studio Controls Se instala Todas las herramientas Necesarias Aquí Tome un De este Un lesche Como se llame Ahí está Como veis por aquí Sudo apt Instala Ubuntu Studio Controls Se instala Jack JackDot JackDot Fireware Toda esta serie De paquetes Que tenemos Por aquí Para Para el tema Jack Y luego pues Cuando se instala Carla Que también Es requerido Pues se instalan Toda esta serie De paquetes También pues Requerido Para el tema Carla Pero bueno Simplemente Si queréis hacer Como yo Pasaros De una Ubuntu Normal Hacerla Ubuntu Studio Porque no os guste El XFC De Ubuntu Studio Pues Que sepáis Que todas las herramientas Están Se instalan Con esa Además Hay otra Hay otra Hay otra cosa Que se instala Por ejemplo Ubuntu A ver si yo Veo por aquí Ubuntu Ubuntu Studio Installer Que esto Se puede instalar De De Sinasti Es otra herramienta Que bueno Que como veis Para aquí Perfectamente Con esta herramienta Puedes instalar En una distro Que no sea Ubuntu Studio Evidentemente Que sea otro sabor De Ubuntu Todas Todas las cosas Que trae Ubuntu El paquete de audio El menú El kernel De baja latencia Las aplicaciones Gráficas De fotografía De vídeo El kernel De baja latencia Y dejarlo Por defecto Si está disponible Los trucos Para darle Un mejor rendimiento Los fondos De pantalla Y bueno Y el branding De los distintos No recuerdo Ahora exactamente Branding Como Branding O brindis Como se traduce Exactamente Yo no he instalado Nada Porque no requiero Tanto No quiero convertir Todo mi Ubuntu Cinnamon En un Ubuntu Estudio total De XFC No Simplemente Necesitaba Ubuntu Studio Control Esto Necesitaba esto Y necesitaba Carla Al instalar Ubuntu Studio Control Se me instala Todo lo referente A Jack Y a instalar Carla Se me instala Todo lo referente También para que Carla Funcione Y que se complementa Con Ubuntu Studio Control Pero aquí simplemente Lo he instalado Para ver Todo esto Para enseñaros Lo de que Desde aquí Con esta aplicación gráfica Se pueden instalar Más cositas Si te hacen falta Editores de vídeo Etcétera Etcétera Y nada más Eso sería Me review un poco De aquella manera Que te dije Oye Ven acá para acá Que te voy a dar Lo tuyo Y lo de tu prima Pero bueno Que Esto es lo que Lo que hay En Ubuntu Sinamo De momento Si no me falla Ya Lo voy a dejar Y voy a trabajar Con esto Ahora mismo Ya sabéis Ubuntu Cinnamon Si queréis probarla Ubuntu Cinnamon .org Se ve un poquito Que le falta Un herborcito Le falta un herborcito Le falta todavía Ya sabes tú Dale una Mijilla de aquí Una manilla De pintura Por aquí Una mijilla De chapa de pintura Pero bueno Poquito a poquito Pasito a pasito Se va haciendo Caminito ¿Verdad? Así que Así que Venga Ubuntu Estudio Ubuntu Cinnamon Que me Que me lío Ubuntu Cinnamon Color Canela Y nunca mejor dicho Lo de color Porque aquí tenéis El color Auténticamente Caneloso Y nada más Yoyo Fernández Yoyo 308 En Twitter Si te ha gustado el vídeo Compártelo Suscríbete a mi canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cada vez Que subo Un nuevo vídeo Visita mi blog Salmorehockey.com Y yo que sé Si quiere beberte Una botella de agua Te la bebes Y si no pues No te la bebes Ya cuestión De cada cual Venga Nos estaríamos viendo En otro vídeo Escuchando en otro audio Y leyendo en Salmorehockey.com Y ya mientras Voy dejando Esto por aquí Por cierto Yo siempre le quito La barra de desplazamiento Vamos a quitar La que estamos aquí Delante de todo De desplazamiento De marco Voy a mostrar Barra y ya está Ya se la he quitado Y venga Nada más Y veis que aún Teniendo muchas cosas abiertas Aquí abajo La veis Teniendo muchas cosas abiertas Veis como no Está gastando apenas RAM ¿No? Un giga 900 Eso que Eso que Para un Un equipo De 2020 Eso es Para nada Así que Venga Nos vemos Chao